Contigo yo quise vivir, te marchaste de mi lado Te tengo enfrente de mí, no sabes lo que he pasado Sin ti he sido un infeliz, y siempre te he recordado Óyeme, no sé lo que me ha pasado Óyeme, el corazón me ha cambiado Óyeme, de ti estuve enamorado Óyeme, no sé lo que me ha pasado Óyeme, el corazón me ha cambiado Óyeme, de ti estuve enamorado ¡Vamos Ricardo! Que tengo que ver llorar Aunque me cuides la vida Sabes que tus palabras Y tus palabras ya son mentiras Estás de frente de mí Me quieres ir buscando la ruina Óyeme, no sé lo que me ha pasado Óyeme, el corazón me ha cambiado Óyeme, de ti estuve enamorado Óyeme, de ti estuve enamorado Óyeme, el corazón me ha cambiado Óyeme, de ti estuve enamorado ¡Mostro ángel! ¡Vamos, Sergio! Ángel, Alberto Lo siento mucho por ti Pero es que ya te he olvidado Ahora tengo un nuevo amor No quieran hacer más daño Ahora yo soy feliz Ahora ya le he olvidado Óyeme No sé lo que me ha pasado Óyeme El corazón me ha cambiado Óyeme De ti estuve enamorado Óyeme No sé lo que me ha pasado Óyeme El corazón me ha cambiado Óyeme De ti estuve enamorado Óyeme No sé lo que me ha pasado Óyeme Que el corazón me ha cambiado Óyeme De ti estuve enamorado No sé lo que me ha pasado 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 No sé lo que me ha pasado